Ha venido un muy reconocido y querido actor mexicano, diré, aunque es una generalización arbitraria, que es Andrés García. Andrés, bienvenido y gracias por venir. Un aplauso para él, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, hombre, gracias por venir. Sé que has tenido un día muy largo, que te has levantado muy temprano por la mañana. Ese es un honor para el programa recibirte. Gracias, Jaime, gracias. Te lo agradezco muchísimo, porque además te vemos en México, te veo en Estados Unidos, no sé, tenemos un trato de otras partes, y con gran sorpresa, porque yo me acuerdo de ti cuando empezaste. Sí. ¿Verdad? Y la diferencia que hay es enorme. Aunque no en el pelo. No, en el pelo no. ¿Y por qué te has despertado tan temprano esta mañana, querido Andrés? Mira, estoy haciendo una gira por todos Estados Unidos. Sí. Tú estás promoviendo el uso de la bombita. De la bombita. Mira, en realidad viene el cáncer, información sobre el cáncer de próstata. Que tú tuviste, del cual tú te salvaste. Así es. Tú tenías dos tumores. Dos tumores en la próstata grandes. De tamaño importante. Importante. Y ya a punto de pasar a la vejiga, que es cuando son más peligrosos. Sí. Entonces, todo esto empezó, yo empecé a hacer conferencias sobre el cáncer, hace 15 años cuando me curé del cáncer, porque la gente no sabía, con médicos y todo. Y entonces ahora viene el cáncer y la bombita. El cáncer da mucho miedo a todos, nos da. Sí. Y se puede curar, con alimentación nada más. Como tú lo curaste, ¿no? No, yo le tiré con todo. Yo me asusté mucho. Tú le entraste a todo. Tú hiciste radiación. Yo hice radiación. Me hicieron chequeos, me tomé la uña de gato, me quemaron obviamente con la radiación, y por eso me quedé impotente. Quedaste impotente como consecuencia. Como consecuencia de la radiación. ¿Qué le pasa a todos los que han tenido cáncer, tarde o temprano? En esa zona, en esa zona. En esa zona te radian, ¿no? Sí. La presión alta es impotente, la diabetes es impotente, hay ciertos bloqueos también. ¿Y cuánto tiempo te quedaste impotente? Yo estuve, pues te voy a decir, yo no quería reconocerlo. Claro, porque da pena de los machos. Entonces yo estaba haciendo una novela y estaba casado hacía cinco años, en esa época, con una muchacha a la cual yo llevaba 30 años. Imagínate, hombre. Y a los cinco años, de repente, aquello deja de funcionar. Oh, qué desgracia. Y me espanté. Es el peor tormento que le puede ocurrir a un hombre, Andrés. Así es. Sobre todo un hombre como yo, aficionado a eso. Que tiene una fama legendaria de Don Juan, de Casanova. Así es. Tú no eres aficionado a eso, tú eres adicto a eso. Profesional, adicto. No eres aficionado. Así es. Aficionado soy yo, Andrés. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste impotente? Entonces, resulta que yo estaba en mitad de una novela que producía, dirigía y actuaba. Y ya, yo me he querido no reconocerlo, no decía que estoy cansado. Ya me había curado del cáncer, ¿me entiendes? Sí. Y me habían dicho, ¿tendrá usted problema? Yo creo que por compasión. La verdad es que siempre terminas quedándote sin nada, no sin poder hacer nada. Y entonces, de repente, pues nada. Aquello ni respiraba. No respiraba. No respiraba. No tenía vida. No tenía vida. En coma. ¿Y qué hago? Yo la voy con mi mujer y le dije, mira, y me dice, bueno, el médico se lo había dicho a ella. A mí no. Porque entonces le sucede a uno. Se precipita la consecuencia. Dice, ya me lo había dicho el médico, no te preocupes. Hay ciertas soluciones. Y dije, ¿cuáles? Pero ahorita está haciendo la novela. No, no se puede. Total. Que cuando termino y veo, empiezo que si el Viagra, que si inyecciones... ¿Aprobaste con el Viagra? Aprobé el Viagra. ¿No te resultó? No. A mí tampoco, ¿eh? El Cialis funciona mejor. ¿El Cialis? Sí. ¿Es una pastilla también? Es una pastilla que dura 36 horas el efecto. No tiene que ser como el Viagra, que apúrate que se pase el efecto. ¿36 horas la tienes de pie? No, no, no. Ah. Reaccionas a estímulo. Ah, ya. A estímulo. Y entonces, pero nada funcionaba realmente. No, en mi caso no, porque estaba muy quemado todo eso, ¿no? Claro, hombre, claro. Y entonces, este, pues, la bombita. La milagrosa bombita. Bueno, había bombitas externas, que las hay, esas son para jugar, juegos eróticos. Pero las bombitas externas son una cosa... De juego erótico. No. No son una solución de peso. Y bueno, pues luego la solución, la bombita interna. ¿Tú tenías alguna prevención, alguna duda, alguna...? Yo tenía un miedo pavoroso. ¿No creías en la bombita? Mira tú. O sea, yo ya sabía que eso existía. Mira tú. Pero a mí me da pavor las operaciones, ¿no? Me da mucho miedo. Hombre, comprensiblemente, como a todos, claro, porque te tienen que perforar ahí o de nuevo una zona delicada. En donde sea, que me tengan que abrir. Pero a mí me sorprende, porque ellas se operan con una facilidad increíble. Son más valientes. Son más valientes que nosotros. Y entonces te instalan la bombita. Me instalan la bombita y aquello... ¿De qué tamaño es? Es como de una pelota de golf o... Por ahí debo tener un ejemplo. O de una pelota de tenis. No, no, no. Por ahí de... No tengo bombita por ahí alguien que... Acá en el público. No, no, no. Hay bombita ahí. No, no. Bueno, no importa. Mis ayudantes, bueno. En fin. Son dos cilindros. Un reservorio con agua salina que parece sangre. Sí. Y una pelotita que la ponen en mitad de... Entre un testículo y el otro y atrás. Ah, ok. Esa es la bombita, ¿no? Pero la bombita es el sistema completo. Pero a primera vista una mujer que no está prevenida creería que tienes tres bolitas o no? No, porque está atrás. Ah, está atrás. Atrás, está atrás. Ah, ok. O sea, son los dos colgajos y está atrás la bombita. La bombita para disimular. ¿Cómo la activa uno? Esto es una cosa que a mí siempre me ha intrigado. O sea, la pelota, la pelota. ¿Cómo cualquier bombita la bombeas? ¿Es mejor que uno mismo la apriete o que la persona...? Yo uno mismo, porque se puede equivocar de pelotita. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Y cuán...? Y entonces se estropeó todo. ¿Cuánto tienes que apretar la bombita y con qué, digamos, fortaleza o bilugas? Digamos, ¿cómo te lo explicaré? Si tú quieres ponerla al máximo De su dimensión Pues unas Ocho veces Ah, es una cosa breve Es un minuto, minuto y medio Pero también puedes ponerla a la mitad Y jugar ya con ella así Es una ventaja En cuyo caso haces cuatro o cinco Tocamientos Y estás como con tamaños diferentes Hombre, pero es una bendición Es un regalo de los dioses ¿Y cuál es el costo de la bombita? Depende del país Pero no es Extraordinariamente caro Entre diez mil y cuatro mil dólares Pero cualquier seguro lo paga Lo acepta, está aceptado en todos los seguros Es como una No recuerdo ahora, no quiero decir mentira Como una cuestión Ay Dios mío Cuando te arreglan la cara y te restiran ¿Cómo se llama? Dermatológica ¿Cómo se dice? Cirugía Cirugía plástica Cirugía plástica Una prótesis Una prótesis ¿Será eso verdad? No es verdad, yo te lo digo Pero digamos, si yo estoy frente a Hugo Chávez Y Chávez se desnuda Y yo me aprieto la bombita ¿Se le va? También funciona Pero entonces la bombita no falla Es infalible Es infalible De verdad No, de verdad Y duran las horas que aguantes A veces se afloja un poco Ah, y dura Tú puedes dar ocho horas, seis horas Se puede aflojar un poco Dos bombazos Y vuelve a agarrar su tamaño Y a mi edad Este, uno se la puede instalar Porque yo ya tengo una Hombre, tengo una Una gran curiosidad con este susto La verdad es que Si yo hubiera sabido Lo fácil que es Lo poco que duele Me la pongo cinco años antes No me hubiera Yo me la puse por lo del cáncer Y es de la condición Lógicamente, sí Pero si sé Ahora sí que las que dejé ir Por miedo a no funcionar Me la pongo antes Pues Andrés Yo voy a tener que ir a tus conferencias Y yo creo que soy un candidato A que me pongan la bombita Me quiero poner la bombita De verdad No es broma No es broma Yo ya tengo 42 años Y también estoy ya un poco quemado Un poco quemado Sí No, pues este Te daremos asesoría especial Como merece tu investidura Muchas gracias, querido Andrés Y entonces Uno ya con eso está operativo, ¿no? Ya funciona de maravilla Debe durar más o menos 15 años Pero lo que no me quedó claro Y tal vez ahí tú ya estás Recurriendo a tu imaginación Que es muy prodigiosa ¿Cómo va a ser que la bombita Permite que luego El aparato, el adminículo Tenga diferentes tamaños? No, pues definitivamente no En lugar de 8 bombazos Das 4 Entonces se queda a medias A medias Y cuando tú quieras Le das su tamaño Más grande o más pequeño Porque tiene otro dispositivo Que lo baja, ¿no? Lo apretas ahí Y lo bajas Por dentro, ¿eh? ¿Y hay que echarle algún combustible A la bombita o no? Hay que ir a la gasolinera Al grifo Algo, ¿no? No, lo que hay que echarle ¿Qué tipo de energía consume? Yo te voy a decir Energía humana Energía humana La vez mejor Los matrimonios Que han tenido Aprendido a usar la bombita El único problema que provoca Es que después la mujer No suelta al hombre Ni para ir al baño Lo trae al lado de la mano No lo deja Vaya, ni saludar al vecino Claro, lógicamente Y a mí me costó un matrimonio ¿Por qué? Porque mientras yo estuve mal Estaba casado con la muchacha Y estaba feliz Porque yo creo que no tenía problema De mi infidelidad Porque no podía Me puse la bombita Y después del primer mes Dijo, ah, sí Ahora vas a poder estar Con todas las que quieras Y ahí se jorobó Ahí se estropeó el mismo Se puso celosa Claro, claro Pues Andrés Estoy realmente maravillado Con esta charla didáctica Esclarecedora Que estás compartiendo con nosotros Sobre el uso Y abuso de la bombita De la bombita Es correcto Que es una cosa muy importante Porque hay que ayudar A tanta gente mayor Que está sufriendo Porque ya no puede Y quiere y no puede Y la mujer es la que sufre más Así es Claro Y luego hay sorpresas en eso No, pero aparte Está también Mucha gente va a palo Del cáncer Para la alimentación Para la oxigenación ¿Me entiendes? Este, etcétera Magnífico, magnífico Andrés Bueno, vamos a la publicidad Y seguimos disfrutando De la presencia De este encantador actor Que es Andrés García Que está de visita Aquí en Miami Promoviendo el uso de la bombita Ya dirás luego ¿Dónde te vas a presentar? Como hombre Por supuesto Regresamos con Andrés Después de la pausa Un aplauso para él Bienvenidos de vuelta al programa Estamos conversando Con Andrés García No podríamos tener Un mejor visitante Esta noche Bueno Yo Tú dirás que yo estoy acá Actuando ¿No? Pero no La verdad es que tengo Un genuino interés En este asunto De la bombita Porque Yo Bueno, yo soy impotente Hace ya muchos años Andrés Haberlo dicho Aún me hubiéramos puesto Una bombita Sí, sí, sí Yo estoy dispuesto A que me pongan la bombita Adelante o atrás Pero cualquier Cualquier bombita Pero que me den Un poco de actividad De agitación A la vida amorosa Que está dormida Ahora Yo te preguntaba En el corte ¿Cómo es que uno Digamos Concluida la actividad Amorosa El combate Íntimo ¿Cómo es que uno Permite el descenso De esa zona? De esa zona Tiene la bombita Un dispositivo Encima de la pelotita Que lo aprieta uno Y entonces baja Si no aprietas ahí No baja Se queda hasta el otro día Ah O sea que hay que apretar Un botoncito Para que Se caiga Se caiga ¿Y cae gradualmente? Sí Según comentas Normalmente ¿Hace algún ruido o no? No Pero se siente Como que hiciera Como que hiciera Pero no hace Como que se desinfla Como que se desinfla Recomiendan No desinflarla totalmente ¿Por qué? Porque Como es un plástico especial Muy duradero Si el plástico Está doblado A la larga Con los años Claro Se va a romper por aquí Entonces si lo dejas Un poquito Inflado Se va a ver mejor No queremos que se rompa La bombita Querido Andrés Por Dios Y ¿Hay el riesgo De que en un momento De sobre excitación Uno se equivoque De botón? Digamos ¿Es un solo botón? No, no ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Si Permíteme tu cronómetro Hombre Imagínate que este Es Lo que Sí Es así pero redondito Sí Y luego aquí arriba Tiene una cosa chiquitita Que tienes que meter el dedo Así por dentro De tu escroto Sí Y apretarle aquí Y así Ok Y esto para inflarlo Se está Ah O sea que son dos dispositivos Distintos Dentro de una misma pieza Ok Porque yo me equivocaría Andrés Yo por ejemplo Si ya la tengo inflada Seguro que aprieto Para seguir inflándola Y eso estalla Ah no, no lo estalla A mí no se me ha estallado Yo siempre me quiero Porque no quieren ver Hasta donde llega Claro Este Me estalló a mí una Pero fue por exceso de uso No, de veras Sí, me estalló a los 7 años En lugar de a los 15 Es que yo abusé Es que Es como un carro Aguanta X kilómetros Claro Es que tú eres tremendo Andrés Adicto Adicto Claro Y cómo fue Digamos la explosión En que había Había testigos Testiga Claro, claro Por supuesto Pero una sola mujer En ese caso Era una A veces ha habido Por eso pregunto No sabía si es singular O en plural Y fue digamos En plena actividad En plena actividad Y este Bueno Produjo eso Laceraciones Heridas Sí, eran muchas horas De darle Ya llevaba yo 7 años En abuso Y la rompió Pues Pero ella sabía Que había una bombita O sea Sí, claro Que sabía Estaba asumida en ella Y cuando uno Concluye El ejercicio Lo que expulsa Es lo de siempre O es otra cosa Digamos Es un pegamento ¿Qué cosa es lo que sale De la bombita? No, sale lo mismo Que has tenido siempre A lo mejor sale No, sale A veces sale más Porque es más erótico No hay cosa menos erótica Que ver que no funcionas Te va autodestruyendo Exacto Cuando tú ves que aquello funciona Sobre todo después de Haber tenido un mal funcionamiento O nulo Te entra un erotismo Y una líbido tremenda Que estás desenfrenado Estás desenfrenado Y tienes hasta las paredes Ahora, tú ya eras así Antes de la bombita Eso es verdad Convengamos que eso está en tus genes Está en mis genes Es verdad Porque tú Yo te admiro Tú realmente eres Eres un hombre Que ha celebrado la vida Gracias a Dios Y espero seguirla celebrando Y los años que tengo Fíjate, ya tengo muchos años No te voy a preguntar Yo te puedo decir Si tú quieres Bueno, te voy a preguntar 66 66 66 años Me faltan 4 para 70 Increíble Increíble Un aplauso para Andrés García Por favor Y además Tienes un número Este Admirable Admirable de hijos Es verdad que tienes 16 hijos O eso es una fabricación No, es una Es una Hijos biológicos Son 7 Ah Pero yo he estado He vivido con mujeres Que ya tenían hijos chiquitos Ah Y los adopté Ah Ya crecieron Ni modo de decir Este sí es de verdad Y este no Porque no es justo Claro Tú me entiendes Los medios Lo han hecho ver Como que fuera El gran stallion Claro Pero son 7 Pero tampoco Díganos cuáles son unos y otros No lo voy a decir No, ya está todo Entremezclado Todos nacieron Todos se crearon en casa ¿Lo reconoces a todos Por su nombre? Yo creo que sí 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 Yo digo porque 16 Yo ya me confundiría Son muy particulares Cada uno Claro, claro No me van a confundirlos Y has tenido también Un número no menor de esposas Dios te bendiga Más grande Más grande Más grande Y has tenido esposas Biológicas y adoptivas También Que han sido de otros Y no se han pasado por acá Esas son las adoptivas Me entendiste la broma Pero imperfectamente Pero qué maravilla Y eres un Bueno, eres un mujeriego Yo pienso que eso está en tus genes Gracias a Dios Gracias a Dios Así es Gracias a Dios Porque mira Este Aunque nunca nos vamos a poner de acuerdo Los hombres y las mujeres Yo creo que son absolutamente necesarias Ya lo creo Para que el mundo siga girando Ya lo creo Lo que no hay que tratar de hacer Es tratar de entenderlas Porque no puedo volver loco Sí, sí, sí Y entonces puedes terminar odiándolas Y eso no está bien Son un misterio indescifrable No, que somos distintos Somos de otro planeta Sí Y nosotros somos de otro planeta Entonces hay que quererlas ¿Verdad? Y no tomarles a pecho Esas reacciones que tienen a veces Que nos molestan tanto ¿Verdad? Pero desgraciadamente Eso lo aprendí ya de viejo ¿Verdad? Nos hacemos viejos muy pronto Y sabios muy tarde Es cierto eso Cuánta sabiduría hay en esas palabras Y ahora estás Sin entrar en detalles Que pertenecen a tu intimidad Que no quiero violentar Pero hay una mujer en tu vida Siempre hay una Siempre hay una, ¿no? Y esta está nueva ¿A qué te refieres por nueva? Por ahí anda Es jovencita Yo la acabo de conocer Es jovencita, claro Y le llevas un número importante Ah, claro ¿Alguna década? Más Varias décadas Andrés, querido Me tienes que ilustrar Porque yo no sé Cómo se hace eso Yo vendré cuando quieras A tu programa Yo no sé Es gran admirador tuyo Muchas gracias Lo mismo digo yo Y antes de ir terminando Yo te quería preguntar Porque yo tengo una obsesión Con Chávez y Venezuela Y estoy siempre fastidiando Y creo que mucha gente Tiene obsesión con Chávez Ya lo creo Este, ¿es verdad que a ti Te quisieron matar en Venezuela? Que te dispararon Creo que 16 balazos Pero tuve mucha suerte Y fue por un ramo de rosas ¿Por qué? Porque en mis idas a Venezuela Pues yo tenía amigas Después me casé Y me tocó hacer una novela Y llevé a la esposa Nueva Sí Y cuando soy maquillaje Un ramo de rosas Una grande que esta mesa Y yo, hombre Que quiere ir para la estrella femenina No Y me dicen No es para usted, señor García Y ella la mandó Ahí está la tarjeta La tarjeta Y Me acuerdo La última noche Que pasamos Y Y yo recordaba Que en esas parrandas Sí había sucedido algo así Pero no recordaba a la mujer Y Por ahí andaba Entonces yo le agarré la tarjeta Y le dije La tiré Y le dije El ramo de rosas es para ti O sea, me enteré a mi mujer Y se ofendió mucho La muchacha Que me mandó ramo de rosas Y me mandó a matar por eso Pero ¿cómo va a ser? Te manda a matar Por un despecho amoroso Así es Contrató matones Así es Y te avalearon Pero lo curioso es que Yo tenía un ayudante Pero perdóname Andrés Que sea desconfiado ¿No habrá sido que el esposo De esa mujer se enteró? No, porque esto lo averigüé Después de cuatro años Lo seguí investigando ¿No? Sí Después de cuatro años ¿Quién había sido? Yo creí que estaba buscando La explicación Fulana Aquella Que No con razón Yo sabía que me parecía conocida ¿No ves? Y este Por el ramo de rosas Qué increíble Por un ramo de rosas Que uno No supo corresponder No pensaría que por un millón de dólares ¿Verdad? ¿Qué te parece? Y llegaron a Digamos a Lo tiraron a matar De mi Pero lo curioso es que yo tenía un ayudante Un chofer Que Se parecía un poco a mí Y tenía bigote Y esa noche estaba tan cansado yo Y vivía en un lugar largo Se llamaba Alto Palo O Palo Alto Algo así O Alto Monte No sé allá en Caracas Sí Y me dice Me dice Vamos a usted a cenar señor Dijo ya estoy tan cansado Y ya se hizo tarde Que no tengo cara ni de cenar Dice Es que entonces No tengo en qué bajar Ya no hay camiones Sí, sí Porque yo lo bajaba Y lo dejaba y se iba a su casa ¿No? Y ya como Dijo me llévate el carro Llévate el carro Y mañana me lo traes No apareció el otro día No apareció el domingo Y el chofer desapareció con mi carro Dice No, está en el hospital Le metieron 18 balazos Increíble Saliendo de mi casa Lo siguieron Creían que era yo Y por eso salvaste la vida Una vez más Lo que tú has salvado la vida Por eso le pusiste el consentido de Dios A tu libro Es increíble Las veces que tú has salvado la vida Así es Entre enfermedad Y el helicóptero Que cayó en la agua Tiburones El ejército La policía Me han querido matar Increíble Increíble Así es Bueno, solamente Un hombre como tú Digamos que era un acto de justicia Que vivieras en un barrio de Caracas Que se llamaba Alto Palo O algo así Digo, no, no me acuerdo Tenía que ser, chico Tenía que ser así Alto Palo Bueno, bueno El Alto Palo tiene que vivir Andrés García, coño ¿Cómo va a ser? Andrés, querido Gracias por venir Gracias a ti Muchas gracias Ha sido un placer conversar contigo Un aplauso para él No te vayas Porque estamos llegando a una Una gran planes Que siga Un placer ¡Gracias!